Hola a todos, el día de hoy tenemos un invitado de estudiar el profesor, también Hernández Dormez. El doctor estudió la licenciatura de física aquí en la Universidad de Ciencias, después hizo el doctorado en el Instituto de Astronomía de Cambios. Él trabajó en Florencia en un observatorio de física y actualmente se encuentra trabajando sobre esos temas de dinámica galáctica, estadística de poblaciones estelares y desarrollando teorías de las matemáticas de gravedad. Cuenta con una gran variedad de artículos publicados y sugiere que interés son formación y evolución de galaxias, así como la física de la matemática pura. Y el día de hoy nos va a ofrecer una práctica sobre la gravedad extensiva. Apagaron el proyector por error, entonces... Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar. Bueno, si se acuerda, para hacer un pequeño resumen, la realidad de mi mundo resultó ser una propuesta extremadamente justa que, en manera muy sencilla, puede explicar todo lo que mucho de la dinámica de la escena solar de una manera muy sencilla y exacta, es lo que se usa para mandar puestas a la suma, que es justamente la cancha de la escena. Y esos símbolos de la escena de la escena de la escena, llevaron a la gente muy pronto a asumirla como la verdad última y absoluta. De hecho, cuando empezaron a detectar las primeras anomalías, empezó a ver, por ejemplo, que en parte de Urano, pegaba un minuto y de repente, no sé, no sé, la órbita de Urano no era exactamente lo que se apreciaba. Y, bueno, terminó la cabeza, es una de las cosas que se han dado en absoluto, la gente no lo puede ser. Si no hace lo que tiene que hacer un planeta alrededor de Urano necesariamente, es porque hay más materia, hay más materia, baja al ámbito, y haciendo un poco de esta manera rara. Y, básicamente, se postuló que había un planeta, en un cierto lugar, para explicar esta anomalía. Cuando se pueda buscar un planeta, efectivamente, no sabemos exactamente dónde ustedes ven, con un tema que está, wow, o sea, ya no se lo podíamos creer más, ¿no? Este, ya que como se estudió, en punto. Años más tarde, estamos hablando de los principios del siglo XIX, más que sean reales, empezaron a dejar de detectar, en una manera de las situaciones, también, la voluntad de Mercurio. Mercurio no estaba haciendo exactamente lo que tenía impuncia que Mercurio tenía que hacer, o comenzó a recortar tirando la opción de la medición. Teniendo en la cabeza que, en un momento, era la última y absoluta, es decir, es verdad, pues, necesariamente, la gente empezó a pensar, no, pues, la va a estar en un mundo acumulando, es decir, que la gente está en un mundo acumulando, porque la gente está en un mundo acumulando a Mercurio, ya que no se mueva de manera que ven. El problema es que Mercurio está adentro, ¿no? Entonces, si uno ve para allá, pues, este, había que responder muy bien este otro planeta. Este otro planeta, lo que se llamó, lo que se llamó, y lo pusieron en una hoja muy parecida a la de la Tierra, un lado, una hoja muy parecida a la de la Tierra, justo detrás de, justo detrás de, justo detrás de los colores, siempre estaba atrás de los colores a los colores. Como las hortas son elípticas, transformó para la tierra de los inferas perfectas, pues de repente se tiene que asomar tantito al resuelvo. Será una observación difícil para la prevención que llevan las menciones, que nunca se vio nada, evidentemente no existen, es un tal cano de Mercurio, un turcán. Las anomalías de la hoja de Mercurio no se deben a entender, las más amortizadas, se deben simplemente a que Mercurio y nosotros estamos en una... cuando tiene que ser caso, la granada de los diferentes animales, empezamos a ver la tecnología, no se pudo explicar la hoja. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Durante los últimos treinta o cuarenta años, se ha vuelto bastante evidente que si uno calcula, observa la fútbol de una galaxia, cómo dan vueltas las estrellas alrededor de esa fútbol de la galaxia, uno tiene, es un logonomírico, tiene una fútbol de la galaxia, de muy pronto y a plana. Sin embargo, la materia en la galaxia está muy concentrada hacia el centro, la cantidad de materia en la galaxia que cae en el lado de los radios, que uno calcula la ganancia en la política, que da igual a la velocidad de la galaxia. Entonces, el problema es que aquí no era, como en el caso de los estudios, tantita mas, aquí necesitas que el 95% de la masa de la galaxia que está en el centro de la galaxia, que está en el centro de la galaxia. Y luego, uno analiza la dinámica de la galaxia, los puntos de la galaxia, cómo se mueven la galaxia, por otro punto. Uno, otra vez, es que tiene que haber, el 95% de la masa total, es importante que esta materia. Esto es más, tiene que ser más de la galaxia. Calculamos, tendríamos que no hubiera por la galaxia, una más que el VN, obtendríamos valor muchísimo más, de la velocidad que el VN. Esto es un poco consistente, si hay una mayoría de masas, que subieron, faltantes de más de la galaxia, que si yo junto a muchos caballos, voy a producirse, no me faltan de la galaxia. Lo mismo en el grupo. Para poder explicar, cómo es una foto de la variación de la temperatura, sobre todo, nos dan una idea de la variación, que es la densidad, de los variantes, a la altura de la reproducción. Esto es una, es una foto paralelamente homogénea, ya que tiene una situación de una pata en el planeta. Si uno, cuando está agarrada en esta altura, como se cree en muchas otras materias, van creciendo en el tiempo, como se va a poner la fe, entre que, si es angústico, no hay tiempo para que, estos formen a la necesidad, todas las que puedan ser, los promedios de la institución, bueno, abajo de estas cosas que ven, que están, en la aplicación, ya habíamos, de las tareas tomadas, de otras maneras, que, en la aplicación. El problema, en los formos, es que, en el año, un carisma estaba, este, dichosamente en la oscura. Había décadas, y décadas de carisma, nunca, a nadie a este lado, directamente. Por otro lado, pruebas directas, de cómo funcionan, a cada lado, en este mercado, más o menos de menos, de esta misma espacia, que son, este, pues, un poco más, de una Kumara sin los datos. Obedeos de los otros, cuando hemos hecho experimentos, y nos consta, cómo está la la ley o se agrega. Esos son ya filoparsas, los fenómenos que los palmas, los necaparsas, las penas de la supercaparsa, las penas de la supercaparsa. En general, las penas de los necaparsas, las penas de los necaparsas. Más allá de lo que hemos vivido, en nuestra simétrica de la ley, simplemente, llegando a Mercurio, que está a la vuelta de la espina, ya hubo una falla, que no indicaban las evasuras, que no indicaban la teoría obscura, y esto es un déficit de regenes de la dirección de la naturaleza pues claramente lo que acuerdos en lo que hemos visto en las partes, vale y eso ocurre una incluso más allá pues es que hay una gran cantidad de la naturaleza y básicamente desde los ochentas hay una gente que se ha desarrollado en la que se llama teoría de la misma y se ha dado cuenta de una serie de regularidades muy interesantes asociadas a esta hipotética de locura que hay que pensar que realmente lo que está detrás no es un componente de esta materia sino un cambio en la naturaleza ok entonces este es el cuadrado de la velocidad que se observa en la rotación de la naturaleza contra la velocidad de la masa que vemos como función del radio es un componente de la naturaleza para eso no es un componente de la naturaleza básicamente se ve en un aspecto físicamente lo amable se ve en un león no se ve en la cosa entonces básicamente es una medida de la masa hasta que cuanta masa falta es un de radios y un de trabajo se ve en un león que tenemos un gran paso sin embargo sin embargo ya ahora cambiamos en este convenio común para los radios para la federación en este punto de la galaxia todos estos los primeros puntos se moderan caen en una relación muy de fin estrecha que de hecho es una pequeña distorsión de la mente que consiste en un partido de la galaxia ok básicamente la relación de la relación más de una depende básicamente la relación es negra a la galaxia ok eso es algo que se puede entender que no se puede explicar de manera sencilla cuando se trata de la materia oscura pero se trata de la materia oscura es una hipótesis totalmente a loco cuanta materia oscura en el fondo profundo pues cuanta necesitas para explicar la dinámica observada en la definición de la galaxia nada ok esto para lo mismo para la observación pero ahora era un grano escala y nos parecia que este pasado de la mudra que es la mudra que nos parece es la mejor que es una ya las generaciones del sistema georgia son bastante y en barro donde se hace la situación igual en el que estamos a perder esta parecía ser que lo que estamos viendo de la parte de la mudra más bien una indicación que cuando las generaciones estas teorías básicamente son bastante necesitadas y la segunda es que no deja de ser válida a la situación válida que el producto se devolvió que nosotros hemos estado así en esta una manera que el trabajo es que no tenemos aquí pues es que no se trata pues este es que no se trata de la 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 como no es todo, da como un cerro para ver la línea de señalada. Como ejemplo, entonces para sacar cualquier apuesta, simplemente hay una puntuada cuadrada de la línea de cerro. Si tenemos un cuadrado, un centro, un cerro, ya hay una línea de señal de señalada. En un fondo de grupo, va a dar un ángulo de plano para hacer que se pueda ver la línea de señal. ¿Ok? Ahora, vamos a dejar estos dos como están simplemente cambiando en un fin, pero vamos a aplicar a la escala de la línea. La escala de la línea es la que se va a hacer la velocidad para que se va a salir a la foto de la línea de la línea. Muy rápida, pero independiente del raro, de lo que se va a hacer, y la amplitud se va a dar por eso. ¿Qué es la más alta de la línea? La más observada, la más alta de la línea. Y así es que no estamos hablando de la situación. ¿Qué es la gente? Por ejemplo, la gente va a probar los números de la línea y va a sacar en una nota de cuenta que, en esta manera primero, en vez de ser clave a la respuesta, la respuesta que se aplica a la información de la línea, ahora lo decimos que la fuerza es calvo. ¿Ok? La fuerza internacional, la fuerza internacional, la fuerza internacional, la fuerza internacional, que se tramita la lucha de la línea, es la razón, es la naturaleza. Es una capital y bastante positiva. La capitalidad, en cuenta del vía de la línea, si no queréis la impartultura, nosotros wooz, la cabeza. Hacernos llevan aquí, Ahora lo interesante es que si te voy a decir una variante emocional, que tiene que ver con los ramos, de esta manera, nos da cuenta que la ley es la posibilidad de un cuadrado. La ley de fuerza es el principio para identificar la dinámica en Calácticas, la fuerza y el difumón. Qué loco que está colocando simplemente la raíz por la raíz. Entonces, como estamos pensando, estamos viendo que esta es una ley de fuerza, que sea más complicada que la ley de difumón, la ley de difumón, la ley de difumón, que es una ley de difumón, la ley de difumón, la ley de difumón y la ley de difumón. Si nos fijamos y nos digitamos a una escala pequeña, porque nos encontramos una disemocional, y nos gusta que no haya claro que no había claro que no hubiera nada. Si nos vamos a la escala, a un rato, cargamos un video y se puede mostrar que viene a un regalo que se utiliza. Cuando el radio es un tipo obviamente, pues eso diverte en las luces de Dios, que es especialmente un momento, que es la pura mecánica en el régimen. Cuando el rayo es un gran aporte, entonces el rayo se va a hacer una operación que es por ruta y se acaba con ello. Entonces la energía empezará a pensar en la gravedad complicada, que significa que se vea toda la dinámica, tanto el esquema solar como el solar que es una, sin saber que la barba se cae en la gravedad. Bueno, vamos a empezar a mover la ley de gravedad, y bueno, hay una serie de reflexiones entre el sistema solar, la diferencia entre la gran cantidad de minutos y la gran cantidad de medidas, como en cada uno de los casos, la diferencia nunca se ha medido, pero dado que hay sentimientos emocionarios, en cada uno de los casos, la gente que hace trabajo, se expresa en el sistema solar, y dice, bueno, no sé, pero para esa tierra, uno de las personas, digamos, por hacer una tierra, otro, usted actualmente, para hacer la ley, la fuerza que tiene, pues no puede impedir, en una parte de la otra, porque no, ¿no? porque si no, veníamos unas anomalías de la persona, es que no, entonces, básicamente, no tiene esta sección, usted tiene que quedar por abajo. Tiene que checar, que si uno tiene que checar, que si uno postula, una realidad distinta, no se les gusta, no se les gusta, no se les gusta. Uno puede checar, la estructura, la estructura, la estructura, la estructura, no se les gusta. Ok. Entonces, bueno, básicamente, si nos tenemos ahora este esquemita, donde lo que pasa es que al cambiar la estructura de la información, cambia la fuerza de la asociación, la forma de la fuerza de la persona, sale una serie de presiones interesantes. Por ejemplo, siempre que la asociación se llama una asociación digital, los sistemas deberían aparecer como puramente institucionales, sin necesidad de hacer un cómodo sistema asociado. De hecho, no se encuentra, no se conoce, nunca trae el esfuerzo. No hay un solo ejemplo a nivel de justicia como el hombre. Las asociaciones sean grandes y se necesite postular los sistemas de asociación. Siempre que tenemos sistemas de asociación en tanto, se expulsan perfectamente bien con la ley de Newton y la materia que se llama. Por otro lado, todos los sistemas de asociación es baja. Se tiene que aparecer como el hielo de materia oscula bajo una interpretación muconiana y de discusión. Siempre que las asociaciones bajen, ya sea el calaje, o cuando usamos el alaje, como el calaje, o sea, siempre que las asociaciones que no están malo crítico, resulta que tienen que estar bien en los aspectos universitarios. ¿Ok? Y bueno, la reflexión de lo que se llama es que siempre que las asociaciones bajas, las propuestas que escribimos en una placa, cambiamos de la ley de la placa a una ley de la placa, a una placa, con al final de los aspectos que cambian en la placa. ¿Ok? todo lo que necesitamos hacer es el proyecto para hacer el desarrollo de la humanidad. Lo que es lo primero que puede ver, a ver si ya no, cuando tenemos una estrella con masa, con la masa de sol, separaciones entre ellas, una gran mayor de 7.000 millones de dólares económicas, en un contexto de la situación que cae abajo de los valores físicos que se ve ante el escalaño. Entonces, determinadas formas de la humanidad económica, en todo lo que necesitamos hacer una humanidad, que también hay una humanidad económica. Básicamente, pues la idea de la evaluación de la humanidad también, que es la humanidad de ella. Realmente, en los usuarios futales, para miles de años y más, no se puede ver realmente la obra de trabajo, se puede ver tres, cuatro vueltas, que está, durante un año, abierta, pero se pueden medir en otras oportunidades, las oportunidades de la humanidad. Acérdemos la devolvienta, digamos. Básicamente, tenemos una manera de las abiertas, las imágenes de la humanidad, las imágenes de la humanidad, y la idea de ver si va a utilizar la humanidad de estos proponentes, si le va a dar a la izquierda, o si la posición es un esquema. Entonces, la respuesta de la gravedad va a cambiar. Por ejemplo, con respecto a esto de la fórmula, cuando uno piensa que el modelito del sistema solar tiene, por ejemplo, un gran, un montón, dándole vueltas y vueltas al sol. Los términos de lo que realmente nos consta, no podemos decir que nos conste esa cosa con precisión, porque la órbita de Fulton es tan grande, que desde que se descubrió, no se le haya visto ninguna órbita, ¿ok? Como media. Entonces, así que nos consta con datos, no hemos visto más que Fulton se haga aquí, no hemos visto que Fulton devuelve. Entonces, por eso, por eso, es una cosa que nos consta con el sistema solar. Bueno, entonces, obviamente, si yo me tomo opinarias a una separación física, va a haber efectos de protección humanitaria, que van a significar la distribución de valores de la velocidad humanitaria. También va a haber una distribución de necesidades, que va a haber una condición humanitaria, que va a haber una distribución de los valores de la velocidad humanitaria. Y, aparte, la distribución humanitaria, que está evolucionando en el ambiente galáctico, que está subiendo a esa participación de varios tipos, la fuerza de marea de la galaxia, que pasa por el cambio de la estructura, ¿no? Entonces, la construcción humanitaria, que es una sustentabilidad de una base humanitaria, por un área de, de unos, de unos, de unos años, que es un estímulo absolutamente exhaustivo de este problema, ¿no? Básicamente agarraron, de formación de los campaniles, de la galaxia, con un rato de separación, y nos pusieron adicionales al potencial de la galaxia. Respecharon, este, perturbaciones musculares, de las vías agresivas, sujetas a la fuerza de marea de la galaxia, etc. Y luego las alimentaron, en el plano del cielo, para saber qué sucedería, qué es lo que un operador de la Tierra le diría, si tuvieras más, la respuesta es mucha, por el plano del cielo, nos puede estar acá, entonces, lo que pudieron con esto, obviamente, es un espacio de la galaxia, desde el espacio de la Tierra, porque está, en la galaxia, para decir, en la galaxia, en la galaxia. Lo que ven, es un elemento que también es claro, desde el año, donde va a ser una galaxia, para caer, hasta una galaxia, que tienen también tres radios de manera del sistema con respecto a bajada de la máquina. Entonces aquí las marías de la máquina no se están abiertas y empiezan a disparar. Esos son disparados. Objetos, es una especie de genocomónica. Bajo todo el mundo. Bajo todo el mundo. Bajo es un problema. Ese es simplemente el valor de la máquina de la máquina natural. Para sistemas más separados, con la máquina, vamos a ver el sistema con un campo. Bueno, es una regla disponible completa. Es decir, que es una muestra de los que se da la máquina de la máquina. Sin embargo, agarramos el primer catálogo, el catálogo, donde la genera se baja. Pero bueno, es un poco lo que tenemos que hacer, algo está diciendo que es lo que está pasando. Y la entrada de lo que está diciendo es que el primer estudio no sigue la necesidad, no tiene una caída misteriana, sino que tiene una experiencia psicológica. Y hay una serie de pruebas que pueden hacer para los que están en el mismo tiempo o no, a la gente que ha ocurrido, a la gente que va a hacer la vida musical, a la gente que va a hacer un desbordes, que la persona suele ser la vida, a la gente que va a hacer, a la gente que va a hacer, y para eso en realidad, no, a la gente que va a hacer. Otra, otra, otra parte importante es que es que es una parte bastante más que en la vida, de los papeles que llevamos a toda la energía que está más resistido, los papeles que se dio opciones, se estudian con muchísima protección en su tiempo. Y otra vez, el primer saludo, a pesar de que el universo se veía los planes, los planes, los planes, los planes. Y los que se vean con esta mujer, los robos, etcétera, vean que sacan. La parte de la humanidad está en la que se reacciona la duda, en el final de España de Córdoba. Ok. Esta es una frase, esta la próxima, una de estas piezas, que son muy sustentas con las presiones de instrumentos. Es la separación de los componentes de la humanidad. Cuando están bastante cerca, son todas los sustentas comunes. Pero cuando nos acercamos a este umbral de A0, en el monarismo de Parque, en el mes, cuando nos acercamos a este umbral de aceleraciones críticas de A0, aceleraciones que a nivel galáctico, escalas totales, son a las cuales quizás necesitan hacer estructuras. Están exactamente, en la que se consideran las tres estrellas, de las sustentas fracciones que van a pasar a la humanidad. Esto es ya la separación de los componentes de la experimenta, el valor de la experimenta, el valor de la experimenta, el valor de la humanidad, la estructura de los componentes de la separación, por la razón, vamos a ver. Toda la comparación de errores, de los datos finales, de los datos finales, de los datos, de los datos, y de los datos, de los datos, de los datos, de los datos, que serán funcionando, a las palabras mayores, de los datos, de los datos, de los datos, de los datos, a 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 los datos. Y es que son relativamente complementos. Y también, efectivamente, aparecimos en la idea de la sensación de los datos, ya que estaba en una grama para el otro lado de B2, que estaba haciendo tiempos como que el Bobo de Sanja, ¿ok? Y para las personas, porque la niña C, la gente se encuentra en la estrella de B2, para aquellas que están más cerca, que el punto actual de la región, un a tres mayores, pues eso también es un individuo de los ingenieros. Como tal, para qué es el tramo, para un parque de la región física, la presión muconiana es un menor movimiento de los observados, de los observados a la boca que se acuerda, con una velocidad constante, con una velocidad constante, y eso es lo que observamos antes del galáctico. La física, si pensamos que la fenomenología de la futura construcción galáctica no se le da en un cánula, ley de fuerzas de la gravedad, tenemos una presión para estrellas finales, que se debe existir, ¿ok? Esto también es para la necesidad de escala, la boca de la tierra, los cubos, los cubos, y las finanzas, y eso es lo que vamos a hacer, para que se acuerda a la necesidad de escala, como todo el sistema. Ok. Otro sistema, totalmente diferente, un grupo de órganos, con tan bachitos de representación, que es una estrella, es un grupo de órganos que se conoce a los médicos, con tamaño, con más o menos de patrón, ¿ok? Básicamente, se conoce bastante bien la construcción de los sistemas, y también tenemos un modelo uránico, como, una cualidad, como se tendría que estar, lo menos de las estrellas, la posición de la marca, y el tamaño que está, y todo lo cual es un único mismo. Pero, hasta hace muy poco, solo se conocía el valor central, de la construcción de los ciudadanos, ¿ok? Porque, si no se dan un acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, el mundo uránico ya cae, y entonces es difícil saber, cuál es la diferencia de los ciudadanos, a la cual de los ciudadanos. ¿ok? Básicamente, vamos a poner un modelo uránico, para el valor central, para la construcción, y eso, cuál es la diferencia de los ciudadanos, este sistema, para, para el mundo urlino, y ya, sin embargo, en los costanos, varios puntos han empezado a decir, el perfil de la dispersión de los ciudadanos, en los sistemas, como el proceso de raro, antes de que, por lo que se notaba, es el perfil radial, de la construcción de los ciudadanos. Y, lo que empezó a observar, que el virus, tenía una caída terrariana, para el paciente, porque la construcción de los ciudadanos, en la parte central, es uno, pero, cuando llegan a un radio, en la cual la posibilidad, se puede, otra vez, caen por debajo, de este valor, que hay que hacer, ya, sube que el virus, se puede, se puede, se puede, se puede, ¿ok? Con, como, lo que hicimos fue, sin no entrar en el juego, multiplicada, pues, porque ya, lo que se asunto, básicamente, aquí, es un modelo, de esta galaxia, donde, es igualdad, la, más, de las estrellas, pues, ya, entonces, la otra, la otra, pero, se va a poner, una ley, que transita, entre, la ley, que es, que es igual a esto, a, que es igual a la raíz, que es, aunque, no sólo, lo que es posible, perfectamente, desplazarse de luz, sino, también, es decir, que es, que es el mundo, que la, aportar, cae, en el trabajo de la fe, fijan, es bastante claro, se hace, el organismo, de la luz, donde, ya, hay mucho, las tres, que van a ser, afuera, de la luz, ok, entonces, si, la sociedad, no está, pero, si, con una ley, de fuerza, de transportar, de la luz, por qué se aclaran los ejercicios de los universidades de la CERN. Entonces, en el caso de la CERN, es una enfermedad de la CERN y la CERN también. No se sacan los ejercicios, y no se encuentran los ejercicios de la CERN, el umbral de la ASIA. Es básicamente el problema de la CERN, el CERN, el CERN, el CERN, el CERN, el CERN, el CERN, pero en este punto la gente dice, ¿cuál es lo que pasa? Es que esas CERN de afuera, donde se aclaran las universidades, están poco ligadas a un cero, son un CERN, entonces están sujetos a problemas de radio con marea, o de la marea de la marea láctea, donde están por el otro lado. No estamos, nosotros, como un sistema de CERN, la gran investigación de los CERN, se refleja, y se están sujetando a la CERN, los CERN, no estamos en el CERN. No nos podemos realizar, uno puede realizar con una marea, vamos a sentir que con una marea, podemos calcular la realidad de la marea, es que es un CERN, básicamente, que el RAL, comparado con el RAL, igual, que el CERN, una importación de la CERN la CERN, básicamente, los RALES de la marea, y las características son como cuatro de las leyes que es la actualidad de la tasa, o sea, no es la clasificación de la tasa en la tasa. ¿Ok? Pero bueno, hay un número de derechos de los sistemas, que es ahora que se han ido a partir de la tasa, y siempre se ve que hablan de una tasa de tasas de tasas de tasas, o sea, que ha sido analista para que las tasas de tasas y todas las tasas, pero la tasa de tasas son. Si uno se calcula bajo una esencia de camellana perfectamente de la ossa el mundo conoce, la masa del mundo conoce, por ejemplo, no se si es necronizando, la institución de materia en el aire conoce, hay más que la diversión de losadores, uno se calcula en la de los medios mayores, lo comparan con los raros de cual es la gráfica clara hay algunos momentos que podría ser presente raros de que no, o sea que vemos en muchos sistemas cuyo raro de varia es 4, 5, 6, 10 no se cuenta de que por acá viene el más grande que va a ir a la cual la gráfica clara además se acuerdan de la manera de la construcción a los variares hay una dependencia con el tubo del tamaño de la marea entonces que es ligeramente más grande que el floreo de la marea porque es ligeramente más susto, ya no se ponga o sea como se calcula por ejemplo la pérdida de masa del sistema urinario como una gráfica roca y es acertada a tener materiales el material es un volumen rojo en la plataforma la estructura de la estrella grande pues casi casi no sería afectada una resultación al ser un problema de la marea es que tenemos sistemas que me encuentran sin producir menos el suelo de la marea evidentemente este plan no se debe a la marea de la marea por otro lado por otro lado si uno grafica la marea de este sistema urinario contra el valor autótico de la institución de la sociedad bajo plan no tiene que la mismísima relación se apunta a la verdad es una relación entre la velocidad de fin y la cuarta raíz de la mano ¿ok? ya saben cuál es el valor autótico el valor autótico el valor autótico el valor autótico ¿ok? la predicción bajo es que tiene una ley gradada modificada y el valor autótico es que tiene una ley que se puede tocar pero lo veníamos a hacer el valor autótico el valor autótico ok otro sistema urinario ¿cuánto tenemos que tener? veinte minutos bueno prácticamente hay muchas veces en la parte externa de la galaxia a los estelarios de la galaxia incluso en la parte externa de la galaxia entonces bueno prácticamente no es muy difícil en el país en el mundo en el mundo básicamente es bastante fácil que me da cuenta que una ley ubicada efectiva el perfil de identidad es una proporción que se les da a favor es muy bacana a la parte externa de una galaxia grande muy profunda tendría que tener un perfil tipo dentro del cubo esto puede ser grado y básicamente explicaría el perfil de identidad superficial un hombre con un hombre grande que está disponible ok y eso tendría que explicar es que vamos a trabajar muy bien en los animales o tercos estales o tercos estales el ánimo de contacto el sol es que no lo tengo todo el pé se el 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 que va en efecto ¿sí? como el monstruo el monstruo lo mismo mandona en protección para que el monstruo el monstruo el monstruo no solamente para los monstruos en el mercado básicamente la policía de los ciudadanos no se llama radicester un segundo plan igual que el geben y el segundo unbral del umbral en cual cada del galáctico cuando se establece ese plan los colores de la parte de afuera son mucho más grandes tan importante un cuanto a un espacio un usufundal y muestra la misma escena de la ciudad de Mata, pero le distingamos el espacio de este campo, el mismo campo, no la presencia de la ciudad de Mata. Y si nadie ha visto esta situación, pues, la presencia de los datos de Mata, de los intereses, pues, que les tiene un espacio de la población. antes de terminar quiero hablar de este intento de este tema que es un poco grabado y cuando primero el estudio se hizo un escándalo que esto mostraba que se llama vamos a ver que se sacan de este tema ok aquí esta evidentemente esta firma y en azul dice que esta esta lente ok ok lo que hay son lo que se ve que la no 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 ok en un esquema de realidad normal, no se puede dar tan fuerte en un cuadernado, es la parte de la descripción, la realidad actualidad de un cuadernado de un cuadernado es la parte de la descripción de la realidad actualidad de un cuadernado, cuando la velocidad del cuadernado se formaría, que esta parte de la misma y que ya esta por la caña de la caña. Entonces después, a un año, en el cuadernado de un cuadernado con mucha más condición, y que el primero que vamos a ver puede ser, estos son gráficos de la aproximación de la plantación de la misma, donde la velocidad de la caña y la que tenemos, es que, la masa de la caña, ¿saben cuál es la parte de los cuadernados de un cuadernado que pasa aquí? Este es el punto en el que se encuentra la aproximación, que tiene que haber dado poco menos a la caña, porque si no, no tiene mucho, tiene que tener más o menos a la mano. Estos son los propósitos de la misma velocidad, la misma velocidad, la misma velocidad, y las renovar de la caña de la caja. Así que eso no hay nada. Es la reflexión de la probabilidad que fuera esta era la misma quién los fue una caña de la caña de corautos que les responden a la caña de caña de caña. Entonces tiene que tener una probabilidad de que el choque te haya llegado a la caña de caña. Que son mayores de dos centros de la caña. Porque básicamente, el disgustivo, no son grasos ni grasos, Y es fácil conocer, bajo granada de falta, resulta que esa velocidad a la que Bunker nos dice que tiene quebrado el foco para obtener la tecnología económica que tenemos, es mayor que la velocidad de escape del sistema final. Si no sucede en nuestra realidad normal, no puede ser que algo caiga, mientras el tipo se pega a la velocidad de escape del sistema final, porque se pega más de la velocidad de escape, o sea que se puede quear a los pavos. ¿Ok? Y básicamente es muy interesante porque no se puede alegrar la temperatura, porque le pongo más de esto, no puedes ajustar la velocidad a la que choca, pero también aumenta la velocidad de 5 litros del gas a los ochos. Entonces, el número de más del problema no lo puede ajustar, el número de más del problema máximo es que no lo puede ajustar. Pero y esto estamos en una utilidad estática, pero ahora estamos en una diversificación de cosas. Esta es la que choca, primero que dice que no hay ayuda. Es bastante, nos trae un número de más, porque es un número de más en México. Es muy interesante porque también es un número de más en México. Es un número de más en México. Es un número de más en México. Y de hecho, en este caso no se puede arreglar. Y el número de más en México es un número de más en México. Es un número de más en México. Entonces, obviamente, la igualdad decae mucho más en la distancia. y Pues parece que todas las personas que estamos viendo, en el galáquio primero, ahora en el telar, en el teléfono popular, en el teléfono social, en el teléfono de galáquio, básicamente lo que estamos haciendo es el teléfono que va a ir a la calidad. Gracias. 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 ¿Cómo se supone que la ley de gravedad que se conoce a nivel local, es la misma que aplica a nivel que no se conoce a esta materia? Y cambia ese sentido, y dice, bueno, vamos a entender la dinámica de los procesos, sin meter la materia oscura, pues supone que puede hacer lo que va a tener una profesión, que lo acaba de mostrar, y no necesita nada. ¿Puedo preguntar? A ver, estos modelos matemáticos, definitivamente no hay ninguna base absoluta, la ley de Cuper, tampoco la ley de Cuper, Bueno, clásicamente cuando pasamos en el momento de la calidad fuerte, es decir, digamos, que le hagan un cuerpo tipo de cuerpo que se ha instalado por la época, pasa cuando las generaciones de cuerpos que se presentan son mayores que el valor físico de acero, es decir, tanto la ley de Cuper, como la ley de Cuper, que es decir, una función de la otra, es decir, tan grande. Pero cuando va a estar en el momento de participar, lo que llamas, cuando va a estar en el momento de participar, es decir, que va a estar observando las fuerzas, y va a estar observando la red cuadrada, y va a estar observando la red cuadrada, y va a estar observando la red cuadrada. Es decir, ¿los modelos cómo se modifica la realidad clínica del universo? Bueno, apenas estamos empezando a hacer tecnología, hacer cosmología pero ya hay un asunto publicado donde muestran que si haces bueno ya tenemos una versión de la turista y si haces cosmología en esa bajo esa su modelo puede ser posible el diagrama de juego de las personas o sea la extracción acelerada con oscura no se ha ido ¿qué tanta sensación han tenido estos modelos a nivel internacional? ¿cómo se ve el debate en esos momentos acerca de las personas que suponen la materia oscura como ese faltante que modifica las dinámicas de las galaxias que es lo que el programa está publicado muy interesante o sea hay gente que se pueda ocupar y no aportan no hay gente no lo sé en fin hay también muchos superpeados que hay todo un esquema personal de oye si ya asignaron miles de millones a a ver la materia oscura y no pueden no pueden apoyar no pueden fácilmente cambiar y bueno siguen siguiendo proyectos que puse a los programas siguen los secretarios en un ser y en un lugar vamos a ver la energía oscura cada vez hay más este por ejemplo hace 10-10 años hubiera sido imposible publicar esto en los mejores revistas ya ahorita hace cosas no se muerde todo esto no se muerde todo esto no se muerde todo esto no se muerde diciendo no existe materia oscura entonces ya se ha vuelto cada vez más la energía oscura bueno que no queda igual a la relación de cómo se está generando el universo ¿no? también deja se descarta bajo este modelo no lo necesita no lo necesita es el punto que solo con la materia que ves puedes explicar también la expansión generada del universo que es la que indicará la idea tratar de calibrar los elementos supuestos son de los que ves las buenas ciudades aparentemente que no tengan un fundamento fíjico observable observable de modo que no haya gente cuya existencia no sea replicada por algún camino entonces entonces todos los que tienen que dar la materia fuera sobre la ¿sobre la qué? la materia pues obviamente necesitas una versión de publicar la materia general si te creas la materia general necesitas materia escura para explicar la cultura de los galácticos entonces tenemos que desarrollar una una modificada que ya tenemos que estar comentado y que ya tenemos que explicar en el parque general básicamente tiene que ser educada desde el primer que dice a que en el público estamos en la cuando tienen en este caso un compañero de que se van a saber una de la turista no puede estar en la que no se pudo explicar la obra bueno vamos a ver que se está formando durante los últimos 30 o 40 años se ha visto bastante evidente que si uno calcula observa la fórmula de una galaxia como dan vuelta las estrellas al redor de esa fórmula de la galaxia uno tiene una autonomía y uno tiene una fúbula de un tío y uno tiene de un tío 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 que la cantidad de materia de la galaxia de caída de un rato de un rato de un rato que uno calcula la componencia con una genocídica un tío de una como se temperenta la estrella que es un tío un rato más ilusico bajo es un rato que es una caída género que es como el marzo ya no lo ahora otro otro ejemplo entonces otra vez lo que me parece es que Yo tenía que tener la respuesta final de absoluta, pues la gente hizo que quería dar más. El problema es que aquí no era, como en el caso de tuyo, tantita más. Aquí necesitas que el 95% de la masa de la galaxia ya está en la super rara, ¿no? Esto está por todos lados, porque ahí es un corte. Y luego, analiza la dinámica de galaxias, puntos de galaxias, uno se mueve en galaxias, uno se mueve en galaxias, uno se mueve en un punto. El 95% de la masa total es lo que tiene que hacer esta materia. Esto es más, tiene que ser más de la galaxia. Calculamos, vamos a entender en que lo voy a desbordar, uno jamás que depende. Si no hace lo que tiene que hacer el planeta, no solo necesariamente, es porque hay más materia que está jalando y haciendo un poco esta manera de hablar. Entonces, eso es un tipo de materia oscura, y básicamente se postuló que hay un planeta en cierta manera en su lugar para explicar nuestra sumergia. Cuando se pueda buscar esta planeta, efectivamente no sabe exactamente donde ustedes venían con la técnica de la galaxia. O sea, ya no se lo podíamos creer más, ¿no? El científico construyó en julio. Años más tarde, estamos hablando de los principios del siglo XIX, más que se ha enviado en el siglo XIX, empezaron a dejar de detectar una manera de la extracción más que también está ahorita de Mercurio. Mercurio no estaba haciendo exactamente lo que tenía impuncia que Mercurio tenía que hacer o como se fueron recortando la superficie de la televisión. Teniendo en la cabeza que no era la última y absoluta suficiencia de verdad, pues necesariamente la gente empezó a pensar, no, pues la va a estar en el siglo XIX, pero no se va a pasar por ahí, está perturbando a Mercurio y así como se mueva de la manera que viene. El problema es que Mercurio está adentro, entonces si uno ve para allá, entonces había que responder muy bien este otro planeta. Este otro planeta, el futuro se llamó Vulcan, y lo pusieron en una órbita muy parecida a la de la Tierra, en un lado, en una órbita muy parecida a la de la Tierra, justo detrás de, justo detrás del Sol, siempre estaba atrás del Sol, no estaba bien. Como las órbitas son elípticas, transformadas en la Tierra, en una esfera perfecta, pues de repente se tiene que asomar tantito al Sol. Será una observación difícil, pero la presión, que llevan las dimensiones, nunca se vio nada, evidentemente no existen, en un tal cano de Mercurio, un turco de Vulcan. Las anomalías en la órbita de Mercurio no se deben a entender más, 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 más. Básicamente, voy a estar hablando de gravedad, la tendencia de gravedad. Gracias. Y ahí el problema es que parecería que está solo la materia. No sabemos, que realmente es un interés, porque la materia es como si hay que cambiar la realidad. Si se acuerda, para que no lo resumen, la realidad de mi mundo, resultó ser una propuesta afirmadamente equitosa, que en una manera muy sencilla, puede explicar todo lo que mucho de la dinámica de la Tierra Solar, de una manera muy sencilla y exacta, que es lo que se usa para mandar fuerza a la turma, que es un turco de mecánica de Mercuriano. Y, este, estos cinco riesgos de la dinámica de Mercuriano llevaron a la gente muy pronto a asumirla como la verdad última y absoluta. De hecho, cuando empezaron a detectar las primeras anomalías, empezó a haber gente que, en parte de Urano, pegaba un minuto de repente, no sé, entonces, la órbita de Urano no era exactamente lo que se apreciaba. Se miró en la cabeza que es una de las cosas que en algo absoluto, la gente dijo, no puede ser, pero tendríamos valor muchísimo más de la velocidad que lo que no. Esto es un poco consistente, si hay una anomalía de más, si hubiera un falcante de más en la galaxia, si yo junto a un falcante de más, voy a producir un falcante de más. Lo mismo en el tiempo. Para poder explicar cómo es una foto de la variación de la temperatura de la vibración de todo, nos dan una idea de la variación de la densidad de los barrios a la hora de la vibración. Esto es una afirmación de la gente y la gente es una parte de la vida. Si uno comenzara a hablar de las alturas con un secreto de las otras mujeres, van a beneficiar con el tiempo, como se va a poner la gente, entre que es un adulto y no hay tiempo para que se forme a la necesidad de la vida y no hay tiempo de la vida de la vida. Bueno, abajo de estas cosas que ven en la vida de las dos años ya había una cosa de la vida preatomada de la primera que se veía en la primera de la vida. El problema con los colos es que en años carismos estaban dichosos en la tercera oscura. Había décadas y décadas de carismos y nunca había estado directamente en las artículos. Por otro lado, pruebas directas de cómo se encuentran la granidad de este mercado más o menos de menos de 10 años más fáciles que son un poco más de la vida. Cuando nos consta, cuando hemos hecho experimentos nos consta cómo es la granidad de la vida. Esto son ya que lo pasa, que tenemos que lo pasa, que lo pasa, que lo pasa, que lo pasa, que lo pasa. Ahora, más allá de lo que hemos medido de la vida de la vida de la vida. Simplemente llegando a Mercurio, que estaba la vuelta de la espina, ya hubo una falla. Bueno, Jorge, el día de hoy tenemos un invitado especialista, también Hernández, dos minutos. El doctor estudió la licenciatura de física aquí en la Universidad de Ciencias, después hizo el doctorado en el Instituto de la Economía de los Cambios. Él trabajó en Florencia en un observatorio de física y actualmente se encuentra trabajando entre estos temas de dinámica galáctica, estadística de poblaciones estelares y desarrollando teorías de las maturas de gravedad. Cuenta con una gran variedad de artículos publicados y sugeren que interés son formación y evolución de galaxias así como la física de la matura de la matura. y el día de hoy nos va a ofrecer una práctica sobre la gravedad de la cantidad. Apagaron el proyector por error. Entonces... Apagaron el proyector por error. ¡Gracias! ¡Gracias!